Música Pues si, es verdad, si nuestro negocio, proyecto, profesión, idea, no aparece en internet, no existe. Esto hace mucho tiempo que lo vi. Buenas tardes, soy Patricia Líbano, profesional de la salud y de la belleza desde hace 34 años. Hasta hace muy poco tiempo tenía un negocio físico. Hace dos años me decidí por hacer mis formaciones y mis informaciones dentro de internet. Es así como me encontré con la realidad de que si no sabes de marketing online, tienes que entregar el poder a algún profesional que te lo haga. La característica de que los profesionales del marketing son profesionales y hacen las cosas profesionalmente. Pienso que la cercanía con la gente, la agilidad de poder contestar, la sencillez, es algo que cada día valoramos más las personas. Yo he tenido páginas web hechas por profesionales y he quedado atrapada en esos profesionales porque yo no podía manejar la página. Tenía siempre que recurrir a ellos con la consecuencia económica y con la consecuencia del disgusto porque cuando tú quieres comunicar algo, pues lo quieres comunicar a tu manera. Así que pensé que la única forma que iba a estar contenta con ello y sentirme realizada y que estaba haciendo las cosas desde el corazón era hacerlo yo. Pero esto es imposible. Al no ser una profesional me costó muchísimo. Me puse a indagar, a investigar y los cursos eran carísimos y larguísimos. Y no, ni una cosa ni la otra. Necesitaba algo ágil, rápido y efectivo. Mucha gente me decía que estaba soñando, que eso no existía. Pero sí existe. Existe. Yo estoy aquí hoy para dar fe de que existe. Yo lo tengo. Tú puedes tenerlo. He encontrado por medio de una amiga mía a la magia de los negocios por Internet. Una escuela online dirigida por Juan Carlos Martín, un ser humano inigualable, una persona cercana, sencilla, práctica, que nos proporciona un curso en 30 lecciones al tiempo que tú quieras hacerlo, el tiempo que tú puedas invertir. Si te urge, lo harás muy rápido. Si tienes tiempo, lo harás más lento. De todas formas, te da todas las herramientas, todos los argumentos para que hagas de tu página web a tu manera, con tu proyecto, con tu ilusión, con tu personalidad y que la puedas gestionar también a tu manera, cambiar fechas, cambiar fotos, actualizarla, introducir cosas nuevas, interactuar con las personas que te ven. Por eso estoy aquí, para recomendarles de todo corazón que lo piensen, que lo analicen y que lo decidan. Nadie mejor que tú para llevar tu negocio a donde tú quieres. Nadie mejor que la magia de los negocios por Internet para que lo hagas de una forma profesional, sencilla, elegante y con tu personalidad. Bien, hasta aquí mi aporte de esta tarde para todos vosotros, desde mi corazón para vosotros. Encantada de saludaros.